Oigan, no sé si me escuchen, es que estoy hablando un poquito pasito porque ahorita son las 5 y media de la mañana, no sé si alcanzé a notar Y bueno, ahorita apenas fueron las 5, me levanté, fui al baño a lavarme la cara, pues a cepillarme y bueno, como hacer mi aseo personal Y eso lo hago como que lavarme el rostro con agua fría como para despertarme aún más y como para que no esté con sueño y a la historia de la mañana Y después de eso empecé a escribir mis morning pages, así es como los llamo yo, ya solamente me falta una Y pues aquí escribo como que casi todos mis pensamientos, todo lo que tengo en la cabeza para así estar tranquila el resto del día Así que voy a terminar esto y ahorita sigo con mi rutina Bueno, esto de las páginas lo he hecho como por 2 meses Este, ya casi voy a terminar un cuaderno, en realidad Esto es lo que me queda de páginas, es muy muy poquito, todo esto ya está lleno, ya está pues Sí, listo Entonces pronto me va a tocar cambiar de cuaderno y ha sido increíble este hábito Creo que es muy muy productivo hacer esto en la mañana, a las 5 de la mañana Porque muchos de ustedes me preguntan que qué, o sea, listo, se levantan a las 5, pero qué hacen Entonces siento que este hábito puede ser una buena opción, se pueden tardar por ahí unos 30 minutos, 10 minutos en cada página Y pues sí, en realidad yo sí siento que ha servido mucho, como que he sacado nuevas ideas Y bueno, ha sido increíble este hábito Ahora lo que voy a hacer es tender la cama Porque hoy no es día de ejercicio, ayer hice ejercicio Entonces normalmente cuando fui al baño me cambio a ropa de ejercicio, escribo y después me voy a hacer ejercicio Pero como hoy no lo voy a hacer, entonces voy a tender la cama de inmediato Así que bueno, créanme que tender la cama es una gran manera de no tener pereza a esta hora Porque créanme que ustedes tienen la cama, ya es como un logro del día Entonces eso los motiva demasiado Ahora, este, bueno, son las 5 y 50 de la mañana Ahora voy a listar como mi ropa del día de hoy Mi outfit va a ser súper cómodo Pues acá los outfits en cuarentena son súper cómodos Así como sudaderas, un suéter, algo así Y después de eso me voy a ir a bañar Bueno, este va a ser mi outfit del día de hoy Va a ser un conjunto así básico, blanquito, beige Este me encantan las cosas así cómodas Y me encantan los conjuntos Pero para que no se vea tan simple me va a poner como algunos accesorios Lo que pasa es que se me descargó la cámara Al parecer no la cargué anoche Entonces pues no pude grabar más Pero sí, prácticamente esos son otros hábitos que ustedes pueden hacer Meditar y leer Para meditar mis aplicaciones favoritas son Tide Y otra que se llama Insight Timer Esas dos son las que más utilizo en el día a día Y el libro ahorita que estoy leyendo es el que les mostré El de 12 reglas para vivir Entonces sí, en realidad uno puede hacer un montón de cosas Ahorita voy a desayunar Así que aquí está el desayuno Hoy son pancakes Es mi desayuno favorito con té rojo Así que bueno, vamos a desayunar Ay, acá también tiene como un mix de nueces Y un poquito de fruta Y no sé dónde está el desayuno de Piepupá Dónde está el desayuno de la Eutsi Mom Bueno, ya desayuné Los pancakes estuvieron deliciosos Y bueno, acá les quiero contar un poquito sobre mi rutina Casi siempre termina tipo, no sé Como 7, 8 de la mañana Y ustedes se preguntarán que qué es lo que hago en todo ese tiempo Cómo puedo pasar horas desde las 5 de la mañana Como qué es lo que estoy haciendo Entonces, pues ahí ustedes vieron que escribo Hago como journaling, creo que también les llaman Y a propósito de eso Justo hace poquito encontré una imagen Que creo que está increíble Aquí se las voy a dejar Como que creo que esa imagen Dice absolutamente todo De para qué sirve escribir en la mañana Y algo que me ha ayudado A no tener como pereza Pues a esa hora Es levantarme Y no mirar el celular Antes tenía ese hábito Súper, súper feo De despertarme Y qué es lo primero que hago Coger el celular Y ahí me quedan como 3 horas Haciendo nada Porque nada sirve Levantarse a las 5 de la mañana Para quedarse todo el día en el celular Como que ese no es el propósito Entonces ya Ni siquiera lo miro Solamente lo dejo ahí Y hasta que termine toda mi rutina de mañana Ahí sí Lo cojo para ver redes sociales Mensajes Bueno, cualquier otra cosa Entonces ese es un buen hábito Que he implementado Y me ha encantado Pues también les mostré Que leer un libro Meditar Y pues mientras ustedes meditan No sé Pueden Prender una velita Pueden Escuchar música Uf Esa es otra cosa Bueno Eso no lo hice el día de hoy Porque mi mamá Ella sí se despierta un poco tarde Pero también me gusta Este Escuchar música en la mañana Siento que eso A uno como que lo No sé Lo anima demasiado Como que ya Ya empecé el día Con toda Con mucho ánimo Así que escuchar música También es una muy buena opción Entonces acá Mientras hago mi maquillaje Les quiero hablar un poquito Acerca de eso Como que hábitos Pueden implementar Porque me escriben Como que mucho eso Y depende mucho De lo que ustedes Hagan en el día a día Cuáles son Los hábitos Que quieren implementar Todo es algo Muy personal Pero si no quieren Meditar O escribir O todas esas cosas Este Pues simplemente Pueden ya Arreglarse Ya pueden bañar Se pueden vestir Bueno Se pueden Producir Y toda la cosa Para empezar su día Prácticamente Incluyan hábitos En su rutina de mañana Que sean para ustedes Que a ustedes les gusta Por ejemplo Si a ustedes les encanta La música Pues háganlo Y si no Si prefieren podcast Pues también escúchenlo Prácticamente Lo que a ustedes Les haga feliz Ese es como el propósito De la rutina de mañana Ah bueno Otra cosa Que no les mencioné Es que también Cuando medito Saco a veces Unas cartas Que tengo De agradecimiento Y mensajes del universo Eso no lo hice hoy Porque eso Como que Lo hice en mi meditación Pero es que En realidad Depende mucho del día Hay veces que hago Ambas cosas O tan solo medito Tan solo leo las cartas Bueno lo que sea Pero siento que Siempre es importante Agradecer Tomarse unos minutos Y agradecer Por absolutamente todo Por el presente Por las cosas más mínimas Es increíble Y como que también Reflexionar Oigan He cometido un grave error Si ven esto Yo si decía Porque está raro Ayer hice un make up Para Instagram TV Y utilicé esta brocha Para el color amarillo Se me olvidó la barla Y ahora que estaba aplicando Esta tinta Tengo el párpado amarillo Así que tengo que arreglar eso Bueno bueno Ahorita me estoy asoleando Porque estábamos aprovechando Como les había dicho El solecito Que entra aquí Es súper súper bonito Y queda increíble En las fotos Entonces ya las hicimos Y oigan Se acuerdan que yo les había dicho Que hoy pues Iba a editar cosas Ya edité un reel Y pues iba a editar Un video de Facebook Aquí está Y lo que pasa Es que está súper mal De hecho Yo ya lo había grabado Hace meses Pero hace como no sé Dos semanas Vi que estaba El sonido super mal Entonces lo volví a grabar Hace una semana Para que todo estuviera bien Hoy lo quería editar Para ya subirlo Y dejarlo listo Para que el día de mañana Ustedes ya lo pudieran ver Pero me encuentro con esto Esto es lo mejor que tiene Hay un ruido terrible Y casi no se escucha mi voz Entonces me va a tocar Grabarlo por tercera vez Ya acá tengo como Todo lo del sonido listo Es que en realidad No sé qué es lo que pasa Este es el micrófono Que estábamos utilizando Hace mucho tiempo Es este Rode Y es muy muy bueno Pero creo que sí nos dañó Entonces después Tuvimos que comprar Este otro inalámbrico Ay, ¿dónde está? Bueno, no lo tengo aquí Es el que tiene un montón de cables Y uno se tiene que poner por acá Con internet en la cámara Bla, bla, bla Todo ese tipo de cosas Compramos dos De hecho porque Uno salió super mal Y el otro Es que no sé Si no sabemos manejarlo O si compramos Pésimos micrófonos Yo qué sé Pero están malísimos Entonces estaba pensando En comprar de nuevo Este micrófono Pero hay uno de estos Que es pro Porque estos de verdad Son muy buenos Solo que este ¿Ven? Hasta le tuvimos que poner Cinta Porque ya pues De viejito Se había dañado Así que sí Ahorita Mi mamá se está arreglando Y ahorita me va a ayudar A grabarlo otra vez Pero bueno Todo está bien De hecho ya Pude publicar el reel Así que Vamos bien Vamos bien ¿Qué pasó? Hola mamá Ella siempre sale así De espaldas Porque nunca le gusta Que lo muestre No, lo que pasa Es que no me ha arreglado Ella todavía no ha tenido Su glow Mi glow Dice No fue lo de la agenda Ah Probablemente Sí Es que hace Unas semanas Me hicieron hacer Una encuesta Como de La agenda 2021 Y el planeador Y todo eso De cute Entonces probablemente Sea eso Sí Sí Es eso ¡Tarán! ¡Ah! Ven Se acerca El 2021 Con nuevos sueños Por planear Nos encanta Ser parte De todo tu año ¡Ay! ¡Qué lindo! A ver A ver Entonces Aquí está Me parece Tan linda La agenda 2021 Viene El planeador Me encantan Estos diseños Así es como ¡Ay! Es súper bello Esta es otra agenda Pero esta es Más pequeña Que esta Vienen Bueno Algunos colores Y Un planeador Diario ¡Cuchita! ¡Ay! Ella adora Los unboxes Y Cuchi ¡Ay! En este no hay nada Para ti Mi corazón Mira Mira Hay que hacerle Un mega pedido A Pili Sí, amo Pero no ve Que el problema Está es con Últimamente No come Ningún snack Y no le da ¿Sólo tiene un saco? No Es suficiente Es suficiente Porque ella mantiene así Bebecito ¿Te quiere ropa? Bebecito Ay, se enojó Porque no hay nada Para ella en la caja Me encantó esto Está Mechis Están lindas Están lindas Sí Después de un largo tiempo Ya por fin Pude terminar Ese video Oh Dios mío Tardé demasiado Y es que La otra vez Había grabado ese video Súper, súper bien Me había encantado Y todo lo que dije Y no sé Hoy me costó mucho más Pero ya Ya terminé Ahorita tengo que Editarlo Y toda la cosita Pero mientras tanto Voy a almorzar Y después de eso De la edición Voy a hacer dos lecciones Que les había dicho Que me faltan Y ya Creo que Eso es todo Por eso es que A veces deseo Ser Pide Pupa Porque ella solamente Duerme Come Pide que la acaricien Que la adunchen Que la consientan Y esa es Y mira Ay Dios mío Puede que sea básica Pero Ay no sé Hay veces que uno Solo quiere hacer Eso Y Todo Ya Creo que ya terminé De editar Ese video En específico Ahorita Voy a Almorzar Entonces Hoy Mis papás Hicieron Risotto De champiñones Últimamente estamos Obsesionados Con este plato Lo comemos casi siempre Como que una vez A la semana Pero es que es delicioso Así que A almorzar Oigan Pueden creer Que almorcé Y quedé con hambre Es que no No lo entiendo Si era un platado De risotto Pero no sé Si es como La ansiedad O que Pero Ay no Ay no Ay no Es un día Ay soy patética Lo sé Entonces Después me tuve que Comer otro platado De granola Y ya Ahora sí Quedé bien Ahora Este Quería Firmar Este libro Porque es que No sé si ustedes saben Pero en Instagram Estoy haciendo varios sorteos Así como Constantes Como no sé Libros Que ya fue como De útiles escolares Cosas así Así que Acá Quiero aprovechar Para invitarlos A mi Instagram Se los voy a dejar Por aquí Para que Sí estén pendientes De próximos sorteos Está este libro Este Este otro Acá está Y esta es Una agendita Así en blanco Y está Mi libro Entonces ahorita Lo voy a destapar Para como Firmarlo Hacer una dedicatoria A la chica Para que sea Algo como Más personal Y más lindo Así que Aquí está Tan 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 Oigan No sé si ustedes sabían Pero es que Muchas personas Me han preguntado Que Dónde pueden Conseguir el libro Así que También Igual en la caita Descripción Les voy a dejar Los ebooks En donde lo pueden Conseguir digital Y ustedes saben Que en Colombia En todas las librerías Del país Lo pueden conseguir físico Y también en la caita Descripción Les voy a decir Dónde lo pueden conseguir También físico Los eos Son Dos Estamos intentando conseguir una tipitén súper bella para Pie Pupa Porque la que ella tiene ya no es como, no va con ella, no nos gusta, ya queremos cambiarla De todas maneras siempre es bueno un cambio, como para que sea más aesthetic Entonces además Pie Pupa como que no sé, ya, I don't know O sea, a ella le gustan las tipiténs, pero no sé, como que esta ya ni siquiera se mete Entonces queremos que otra sea como más agradable Y eso estamos haciendo No les ha pasado que ustedes se esfuerzan por andar y no pueden No sé, mom, ¿qué, qué, 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 qué tengo? Es que no sé Realmente hoy, pues no sé, me levanté con buena energía Pero el día como que no, no sucedió Pero eso está bien, ¿no? También hay días que no son tan buenos O como que uno, por más que intente ser positivo, como que el ánimo no le puede Así que, bueno, ahorita sí quiero hacer dos lecciones de una materia que me falta Y ya, eso es todo por hoy Y sí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vlog Bye Un beso ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!